¿Qué pasa con los niños migrantes? Son cosas que se relacionan, pero son diferentes. El drama de los niños migrantes tiene mucho tiempo de existir, antecede obviamente a Trump, antecede al propio Obama. Es una situación que ha sido muy analizada por organismos internacionales, por autoridades nacionales. Yo he visto tanto estudios de UNICEF, de UNICEF Internacional, que está en Nueva York, como también del DIF acá en México y de UNICEF México, donde se documenta la problemática. Y por otro lado, pues tenemos el tema de familias migrantes que ingresan a Estados Unidos. Efectivamente, Trump ha decidido aplicar esta política de cero tolerancia y separa a los hijos de los padres. Entonces, hay una razón, pero creo que se está manejando muy mal en Estados Unidos. O sea, hay un proceso de detención para toda persona que ingresa de manera ilegal a Estados Unidos. Digo, no a todos los logran detener, pero a los que detienen, los confinan en un espacio, ¿sí? Y es riesgoso confinar en un mismo espacio a niños y adultos. No sé si me explico, porque se puede prestar a abusos sobre los niños, ¿no? Si están confinados en un mismo espacio con adultos. Entonces, el principio básico aquí, pues es, los vamos a detener, traen hijos, hay que separar a los pequeños de los padres. Y bueno, ese es el proceso. No nos gusta, pero hay una racionalidad atrás de esto. Yo veía ayer las imágenes de niños, de familias confinados en jaulas separados unos de otros. Y sí lleva a recordar condiciones dramáticas de épocas délicas de las que todos tenemos referencia, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y nos parece a muchos que lo que está haciendo Estados Unidos es muy extremo, sí, confinar a la gente en condiciones verdaderamente inhumanas. Otro aspecto fundamental, el derecho a la información y a saber el paradero de los padres o familiares de los infantes. Porque son separados y, bueno, en muchos casos no saben, no saben ni dónde están ellos ni dónde están sus padres, ¿sí? Y esto, pues, es un principio que se tiene que respetar conforme a canones internacionales. Estados Unidos siempre tiene esta retórica de que a través de muros, a través de más patrulla fronteriza, a través de mucha tecnología de la frontera va a parar la migración. La migración no la detiene nadie, ¿sí? Pueden colocar toda la tecnología y pueden poner a todos los guardias de la Guardia Republicana y de la patrulla fronteriza. Lo cierto es que la gente va a seguir entrando a Estados Unidos.